Yo nunca he tenido lo que creías Tú te confundiste al conocerme Soy un hombre humilde, vida mía Pienso ser así, siempre, siempre Porque la apariencia no me importa Lo poco que yo tengo, aquí se queda Para el cielo no me llevo nada Ni siquiera unas cuantas monedas Solo a ti yo dejo estas palabras Para que de humildad algo me aprendas Rogaba pidiendo a Dios para que bien te fueran De vacaciones en tu primavera Para que a tu regreso te vieran todos conmigo Compartiendo yo contigo toda mi felicidad Y no pienso intervenir Es la verdad Si los veo juntos Los bendigo Nubes negras del cielo me ha mandado solo lluvia Lluvia para que me enamore de la luna Porque la mujer que amo Con otro se va a casar Lluvia El cielo me ha mandado solo lluvia Lluvia para que me enamore de la luna Porque la mujer que amo No la besaré jamás Me cuesta creerlo Pero te has ido Lejos de mis sueños Y mi suerte Vivo por el mundo Tan perdido Buscando saber Lo que quieres Mientras tanto yo Te sigo amando Por creer en ti No te imaginas No imaginas Cuanto me has marcado Tu huella dejaste Mi alma buena Pero no estarás Más a mi lado Así voy a vivir Con esta pena Rogaba Pidiendo a Dios Para que bien te fuera De vacaciones en tu primavera Para que a tu regreso Te vieran todos conmigo Compartiendo yo contigo Toda mi felicidad Y no pienso intervenir Y no pienso intervenir Es la verdad Si los veo juntos Los bendigo Los bendigo Nubes negras Porque la mujer que amó No la besaré Jamás Jamás ¡Gracias!